de expresar sus vivencias. Sí, hay algo que a mí me mortifica y es siempre cuando llegan las nominaciones a los Grammys latinos. Yo no he visto ni un buen productor como tú, no conozco un gran letrista como tú, no conozco a una persona que concibe y maneja un proyecto musical con cariño, con afecto. ¿Por qué? Perdona utilizar la expresión, y es un poco una expresión española. ¿Por qué coño nunca te nominan a los Grammys y por qué ese malestar permanentemente de personas como yo que te admiramos y seguimos tu carrera? De verdad que no sé, me encantaría también, hay momentos que lo analizo, pocos, porque no dejo que eso me quite las ganas de seguir creando y realizando y produciendo música, pero sí hay ocasiones que quizás surge una conversación como esta y yo digo, wow, no sé, no sé. De verdad como que he prácticamente producido música la cual me siento muy orgulloso que ha cambiado muchas vidas y ha conectado con muchas personas, millones de personas en el mundo y creo que he hecho un trabajo junto a mis compañeros en Aventura también que ha sido una evolución en el género de bachata y el que no me nominen no te pudiera contestar porque no pertenezco a la academia, pero ellos sabrán por qué lo hacen, no sé. Apartando un poco el tema musical, hay algo sarcástico y es el día de Halloween. Siempre me da esa inquietud y esa pregunta es ¿por qué Romeo Santos se disfraza? Es decir, y veo que escogen un personaje bien elaborado, no son...